Sección 1 Esta sección contiene ejercicios de identificación de números. En este, el estudiante deberá mencionar los nombres de los números que se le muestran en una lámina. Al trabajar en esta sección, usted debe tener presente una serie de restricciones las cuales se muestran a continuación. El ejercicio tiene una duración de 60 segundos equivalentes a un minuto. Usted debe orientar al estudiante la metodología para este ejercicio. Además, debe tener a disposición el cronómetro y la lámina correspondiente para esta sección. El cronómetro comienza a contar cuando el estudiante confirma que está listo para iniciar. El ejercicio puede ser finalizado de dos formas. La primera forma es en caso de que el estudiante complete el ejercicio dentro del tiempo establecido o menos. Se detiene el cronómetro anotándose el tiempo en el área Tiempo de esta sección. En caso de que el estudiante no logre completar el ejercicio en el tiempo establecido, se debe marcar con un colchete de cierre el último número hasta donde logró responder. Además, se debe marcar con un check el espacio que dice Ejercicio detenido. Si el estudiante se equivoca en un número, éste debe marcarse con una línea diagonal. En caso de que el estudiante se equivoque en la identificación de algún número y luego él se autocorrige, se debe de encerrar en un círculo el número para indicar autocorrección y esta respuesta pueda ser tomada como correcta. Si usted presenta un número al estudiante y es de duda en responder por más de 5 segundos, deberá indicarle que pase al siguiente número. En caso de que el estudiante se equivoque cuatro veces consecutivas al inicio del ejercicio, usted debe orientar al niño y decirle que el ejercicio ha terminado y se pasa a la siguiente sección. Además, se debe marcar con un check en el espacio de la sección que se llama Ejercicio detenido y anotar el tiempo en el área de tiempo. No obstante, el estudiante puede equivocarse las veces que sean en el resto del ejercicio. Observemos el siguiente video. Te voy a mostrar una tabla con números para que me digas el nombre de cada uno de ellos lo mejor que puedas. Voy a usar el cronómetro y te avisaré cuándo debes empezar y cuándo debes parar. Vamos a iniciar. Vas a poner tu dedito aquí, vamos a iniciar acá y vas a continuar en esta dirección. Cuando estés lista, empezamos. ¿Lista? Comencemos. 10, 28, 58, 907, 30, 94, 368, 34, 106, 17, 9, 711, 14, 39, 106, 711, 14, 39, 106, 423, 712, 226, S, 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 S. S, 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 S. S, 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 S Gracias.